¡Vamos por aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! 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 ¡Vamos por aquí ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Por suerte no ha sido de nuestro pelotón! Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. Mola. Podemos aterrizar. ¡Hazla! 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 Un segundo. Recargando escudos. Podríamos navegar por aquí. ¡Tomad humo! Enemigo avistado. ¡El enemigo me ha alcanzado! ¡Puedo ver el robo de tu cuerpo! ¡Abatido! ¡Enemigo eliminado! ¡Oh! ¡Puja! ¡Están cambiando! ¡Puja! ¡Moviendome! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Imp nombreux! ¡Adiós! ¡Una! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quienes dicen que el cielo es el límite, unidos ganaremos. ¿Estamos juntos o estamos muertos? El anillo no tiene estas cosas. Aquí tenéis a vuestro campeón. ¡Qué gran día para ser líder de salto! ¡Aterricemos aquí! ¡Allá vamos! ¡Conmigo! ¡Lanzando a Electroestrella! ¡He derribado a uno! ¡Le he reventado el escudo! ¡A mí! ¡Cuídate, colega! ¡Me disparan, colegas! ¡Buenas noticias! ¡Estamos dentro del siguiente anillo! ¡Confirmado! ¡Recargando mis escudos! ¡Amenaza avistada! ¡Recargando escudos! ¡Amenaza avistada! ¡Amenaza avistada! ¡Amenaza avistada! ¡Amenaza avistada! ¡A filmmaking! ¡AINAC, colegas avistada! ¡Recargando! ¡Exenas avistada avistada! ¡Aquí así son… ¡Vamos con el pelotón! ¡Así se hace! ¡Bien hecho! ¡Después de eso no volverá a levantarse! ¡Esperad! ¡Curándome! ¡Escudo activado! ¡Tenemos una nueva pancha! ¡Eh! ¡Un camper! ¡Recargando escudos! ¡Un pancha! ¡Esperad! ¡Curándome! ¡Escudo activado! ¡Escudo activado! ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! ¡Conquistaremos la victoria! ¡Suscríbete! 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 ¡Shh! No pasa nada. Ahora el ruido se apagará. ¡Shh! No pasa nada. Ahora el ruido se apagará. No te importa si me como tu almuerzo, ¿verdad? A fin de cuentas, a ti no te hará falta. Perdona. Siento defensa. Preparaos para la batalla. ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Alla voy! Ha caído un enemigo a mi lado. ¡En el lado de mí! ¡No tengo munición! ¡Vale! ¡Esto me pinta bien, colega! ¡Me han derribado! ¡Odin me dio claridad! ¡Hay otro pelotón! ¡Está atacando! ¡Luchando! ¡Atención! ¡Recaljando! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! Gracias por ver el video. ¡Venga! ¡Esto está dominado! Ven conmigo, camarada. Lucha con valor. Aquí tenéis a vuestro campeón. Parece que soy líder de salto. Espero que estéis listos. ¡Empecemos, colegas! ¡Ha caído un enemigo a mi lado! ¡No! 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 Perdona, mantente abajo. Te ayudaré. Tengo que curarme. Paro un momento. Pararé un momento a curarme. Recargando escudos. Están curándome las heridas. 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 Atención, lanzando un duplicador. Colegas, llega un duplicador. ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. Ronda 1. Empieza la vuelta atrás del anillo. Atención. Primera sangre. Vale, hagámoslo. No está demasiado lejos, pero daos prisa, colegas. Atención. Tenemos una nueva parca. Nueva parca. Atentos. No estamos lejos del anillo. El anillo está cerca. Atención. El campeón ha sido eliminado. Un campeón ha caído. Anillo en movimiento. Que el mapa os sirva de guía. El anillo se mueve. Anillo. Anillo en movimiento. Anillo. 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 Se ha lanzado un pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Aquí hay un subfusil Aquí hay un cargador pesado ampliado Nivel 1 Un pack de supervivencia Escaneando el área Un pack de supervivencia Solo quedan la mitad de los pelotones. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que cuidarme para un momento Oye me están disparando Recargando mis escudos Tengo el escudo listo Amenaza cerca Escaneando el área Hay otro Estaba atacando Luchando contra el enemigo Voy a parar a recargar los escudos Malas noticias Estoy en una trampa Nunca podrán tramitar esto Marcando los alrededores Recargando escudos Me iría bien algo de ayuda Recargando mis escudos Recargando mis escudos Esto no pinta bien colega Me han derribado Marcando los alrededores Me están disparando Me están disparando No pinta bien No pinta bien Gracias por ver el video. 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 Que no cunda el pánico, es solo vuestro viejo amigo Fuse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vaya, Ñe! He reventado un escudo enemigo. ¡Vaya! 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 Alguien ha empezado la fiesta. ¡Vaya! 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 Aquí hay un enemigo! ¡Vaya! 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 Esto está en el cubo. O es en el bote. Sea como sea, estamos ganando. Voy a llevaros a todos de vuelta a casa. ¡Vaya! Este es vuestro campeón. Es solo una idea, pero podríamos aterrizar aquí. ¡Vaya! ¡Vaya! Lo conseguiremos. ¡Va a luchar! Cuidado, me ha caído un estorbo encima. ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Atención! 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 ¡Me voy a acercar! ¡Estoy descubierto! ¡Estoy recibiendo disparos! Tengo la bandera de nuestro compañero Recargando mis estudios ¡Estoy usando un Kid Fénix! Ronda 2 Compiense la puerta atrás del anillo El siguiente anillo no está cerca Es bueno saberlo La parca ha sido eliminada Se ha lanzado un duplicador Se acerca un duplicador Gracias a lo que iba ¡Sí! ¡Suscríbete a la piscina! ¡Suscríbete a la campaign! ¡Cuscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¿Alguien ha pedido un protector? Voy a girar las tornas con el escudo móvil. Contactando con el enemigo. ¡Atención! ¡Tenemos una nueva parca! ¡Un minuto! ¡El anillo no está lejos! ¡Atención! ¡Hay una nueva parca! Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 2. El anillo está cerca y se cierra en 45 segundos. ¿Qué plan tenemos? Puede que haya algo bueno por aquí. 10 segundos para que se cierre el anillo. Al menos esta cerca es para... ¡Atención! ¡Anillo en movimiento! El anillo se mueve. ¡Recargando! Estoy preparando algo bueno. Un segundo. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Atentos. Llega un pack de supervivencia. Enemigo avistado. Atentos. Viene un enemigo. Están colocando un portal. Se ha proclamado una nueva parca. Ha cambiado la... He destrozado el escudo del anillo. Tenéis en una zona peligrosa. Vengo del anillo. Muy bien. La parca ha sido eliminada. Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. Basta un rato largo hasta el anillo. Vamos. Se ha lanzado un duplicador. Se acerca un duplicador. Recargando mis escudos. Me estoy recuperando. Me estoy recuperando. Me estoy recuperando. El anillo se cierra dentro de un minuto. Pero estamos bastante cerca. Anillo no demasiado lejos. Quedan 45. Contacto con amenaza. 30 segundos para que el anillo ataque. Pero estamos cerca. Vamos. Allí hay un enemigo. Solo quedan dos pelotones más. Ha cambiado la parca. Atentos. Atención. Un estorbo allí. Atención. Un enemigo destrozado. Atención. Estamos dentro. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Sobreviví a ser devorada por el corazón oscuro del universo. Allá vamos. Es una buena caída. Muy divertido. Allá vamos para aquí. Allá vamos. Treinta segundos. Recargando mis escudos. Me estoy reparando. Necesito recargar mis escudos. Escudo a un enemigo. Enemigo derribado. Recargando. Recargando. ¡Ah! ¡Oh! Me han cerrado. El anillo se crea. El anillo se crea. Recargando. 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 Contactando con el enemigo. Amenazo. Amenazo acerca. Amenazo acerca. ¡Amenazo acerca! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Atención, primera sangre. 45 segundos. El anillo está lejos. La primera sangre. Voy a abrir un compartimento objetivo. ¿Quién puede abrirlo? Abriendo un compartimento. Atención, el campeón ha sido eliminado. El campeón ha sido eliminado. Atención, anillo inmovimiento. El anillo se acerca. Atención, tenemos una nueva parca. Atentos a la nueva parca. Aquí veo un nuevo scut. Nivel 2. Llega un pack de supervivencia. Adoro el botín. Aquí hay una mira. Corto alcance. Mío. Aquí veo un cargador de energía ampliado. Nivel 3. Mitad fuera. Queda la otra. Exploremos por aquí. Contacto con ustedes. Puede que haya algo bueno por aquí. Un escurro al enemigo. Enseguida el último. Buen trapo. Necesito. Saltando rápido. Los enemigos me están disparando. Recargando. Recargando. Le he roto el escudo a un enemigo. La parca ha sido eliminada. Era la parca y hemos acabado con ella. Fantástico. Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 3. Le he roto el escudo. ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo sí Exploremos por aquí Se ha proclamado una nueva parca Cuidado con la nueva parca, amigo Exploremos por aquí Estoy vigilando Ronda 2 Empieza la cuenta atrás del anillo Se ha lanzado un duplicador Se acerca un duplicador, colegas Allí hay una puerta aterrada Estoy colocando un puerto El portal listo Allí hay un blanco Instalando una tirolina Están lloviendo enemigos Aterrizan a mi lado Contactando con el enemigo Disparando Los enemigos me están disparando Un minuto para que se cierre el anillo Tenemos tiempo Ese era el último Un segundo, todo controlado 45 segundos El anillo está cerca Recargando escudos Necesito recargar mis escudos Contacto Reparando Menos de 30 segundos Menos de 30 segundos El anillo está cerca Disparando Disparando Estoy recibiendo disparos Me disparan, amigos Recargando mis escudos El anillo está cerca 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Atención Anillo El anillo se mueve, amigos Recargando mis escudos Atención Atención Y lanzando Pag de su Atentos Llega un par de supervivientes Me disparan, amigos Puede que haya algo bueno por aquí Recargando escudos Ronda 3 Empiezo la cuenta Atrás del anillo Los enemigos Me disparan Contra el enemigo Recargando mis escudos Lanzando un duplicador Un duplicador Un duplicador Vayamos por aquí Atentos A la nueva Otro pelotón Está atacando Concentración Entrando en fase Necesito recargar Mis escudos Necesito recargar Contactando con el enemigo Me disparan, amigos Recargando mis escudos Me estoy reparando Otro pelotón Está atacando Disparando Necesito recargar Mis escudos Los enemigos Me están disparando Recargando escudos Atención El anillo Se está cerrando Fantástico Ya estamos en el anillo Atención Lanzando Se han descubierto Estoy recibiendo disparos Necesito recargar Mis escudos Oh no Nos ataca otro pelotón Granada de fragmentación Lanzado Lanzando electroestrella Lanzando electroestrella Atención Granada Recargando escudos Puede que haya algo bueno por mí Cuenta cuatro Empieza la cuenta Atrás del anillo Ya estamos dentro Otro pelotón Recargando mis escudos Lanzando Electroestrella ¡No, no! ¡Nos ataca otro pelotón! Recargando mis escudos ¡Bien descubierto! ¡Estoy recibiendo disparos! ¡Está la granada! Recargando mis escudos Recargando mis escudos Abriendo un túnel Abriendo un túnel ¡Preparados! ¡Pusemos la tirolina! Solo quedan dos pelotones enemigos Bien, estamos dentro Exploremos por aquí Allí hay una amenaza Amenaza avistada Abriendo un túnel ¡Es un francotirador! Enemigo amistad Enemigo amistad ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Con contacto con... Exploremos por aquí Exploremos por aquí Total colocado ¡Llegan más amigos para matarnos! ¡Otro pelotón! Estamos cerca del anillo Recargando escudos ¡Cuidado! ¡Francotirador ¡Corred! ¡Vamos! 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 He dado el escudo de un enemigo. Disparando. Recargando. Atención, el anillo se está cerrando. Aquí hay munición pesada. Atentos, el anillo se mueve. Aquí hay munición pesada. Me están disparando. Me disparan, amigos. Recargando mis escudos. Corriendo al vacío. Recargando mis escudos. Te estoy curando. Vivirá. Atención, el anillo se está cerrando. Amenaza cerca. Recargando escudos. Me disparando. Fantástico, el anillo está cerca. Menos. Estoy recibiendo riesgo. Lo saca a otro pelador. Necesito recargar. Entrando en fase. Entrando en fase. Gente, investiguemos por aquí. Atención, el anillo se está cerrando. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me fío de los ascensores. Subiré por mis medios. Aquí tenéis a vuestro campeón. No tengo miedo a nada. ¿Puedes decir lo mismo? Soy líder de salto. Aunque debería llamarse líder de caída. Al final, caes más que saltos. Así deben sentirse las balas. Mola. 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 Este tipo ha aterrizado tan cerca que le vuelve. Mola. 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 Seguimos segundos hasta que se cierra el anillo. No tengo munición pesada. Esta vez es difícil. Recuerda. Usando un Kid Phoenix. Recargando. Me están disparando. El anillo se cierra. Que no nos pille fuera. Vamos a buscar una buena posición. Acercándome a Echo para mejorar ángulo. Le he dejado el escudo. Ese era el último miembro del pelotón. Hicimos limpieza. Atención. Lanzando pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Coged lo que necesitéis. Cargando mis enemigos. Se ha proclamado una nueva pack. Se ha proclamado una nueva pack. La mitad de los pelotones es basto para gusanos. La mitad de los pelotones es basto para gusanos. Hay 10 y prend down al pelaérgica. ¡Coged le hago de supervivencia! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¡En marcha! Le he roto el escudo a un enemigo. Necesito más energía. ¡Contacto! ¡Localizar! ¡Adiós! ¡Me han visto! ¡Me encargan, amigos! ¡Latando Electroestrella! ¡Me han derribado! ¡Avantando! ¡Me han visto! ¡Aguanta! ¡Te voy a curar! ¡Un minuto! ¡El anillo no está lejos! ¡Hasta que viernes! ¡Localizar los escudos! ¡Localizar los escudos! ¡Recargando el color! ¡Localizar los escudos! ¡Localizar los escudos! ¡Localizar los escudos! ¡Curando! ¡Localizar los escudos! ¡Recargando escudos! ¡Alcanzada! ¡Moviendome! ¡Lanzando humo! ¡Localizar los escudos! ¡Localizar los escudos! ¡Localizar los escudos! ¡El enemigo! Me están disparando Detengo, amigo 10 segundos El anillo está bastante cerca Vamos aquí Recargando mis escudos Atención Recargando Te pondré aquí Estoy aquí Cargando los escudos Me disparan, amigos Me han derribado Derribé a uno Deberíamos hacer un ojo hacia atrás de supervivencia Recargando Me disparan Lanzando el escudo Curando Cargando Acalbada Cargando los escudos Recargando El escudo Lanzando Cargando escudos Vamos, vamos Recargando mis escudos Cargando los escudos Me han derribado Recargando Me están dando Atención Un segundo, todo controlado Un segundo, todo controlado No voy al límite Lo supero Y lo pulverizo Pase lo que pase Volveremos a casa Este es vuestro campeón Allí hay una amenaza Acabamos de ver a alguien ahí fuera Allá vamos Es una buena caída Muy divertido Vayamos por aquí Lo siento, pero no Qué pelotazo Atención, granada Abriendo fuego contra el enemigo Atención, granada Aquí hay un nuevo escudo Nivel 2 Atención, primera sangre Primero Me disparan, amigos Empieza la vuelta Escudo a un enemigo Granada Recargando Recargando Ese era el último Aguante Te voy a poner 45 segundos Aquí hay un nuevo escudo Nivel 2 Están disparando Cargando los escudos Enemigos, vamos allá Recargando Recargando mis escudos Atentos, granada Recargando Me están disparando Me están disparando Venga, voy a recibir un escudo en el hilo Recargando Me han derribado Me han derribado Atentos, me están disparando Tenemos un arma Enemigos, en contacto con amenaza Granada de fragmentación lanzada Enemigos, moviéndome Objetivo derribado Ya empieza El anillo se mueve Atentos, enemigos, aquí mismo Aquí hay una amenaza Contacto con el objetivo Atención, tenemos una nueva parca Nueva parca Vigilad vuestras seis Arriba Una Amén. 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 Unidos ganaremos. ¿Estamos juntos o estamos muertos? Este es vuestro campeón. Sé lo que me gusta y cómo conseguirlo. Mirad, ya puedo liderar el salto. ¡Seguida el líder! ¡Oh, vaya! Caminazo a distancia. Investiguemos por aquí. Enviando mi señuelo. No importa. Aquí hay un subfusil car. Ronda 1. Empieza la punta. Atención. Primera sangre. Primera sangre. El novato siempre palma primero. Creo que a este lugar le vendría bien un poco más de mí. El anillo está en las proximidades. Menos de un minuto. Resulto. 30 segundos. El anillo está cerca. Nivel 3. Muy bien. Aquí hay munición. Eso me irá bien. Olvidad. Espabilad vuestras seis. Vamos a darles señuelo por liebre. Diez segundos. El anillo está bastante cerca. Aquí hay una mira. Medio alcance. Mejor que la mira normal de la arma. Me lo quedo. Atención. El anillo se mueve. Espabilad. El anillo se mueve. Llega un pack de supervivencia. Hora de recoger botín. Voy aquí. Necesito un cerrojo. Necesito una mejora de arma. Un alimentador cinético. Un segundo. Fabricando. Tengo materiales para el pelotón. Vamos a tomar el pelo a esos pasmados. Aquí hay una batería para escudo. Fabricando. Un minuto, colegas. Atención. Tenemos un... Aquí veo un... Aquí hay munición de energía. Nueva parca. Si se le sube a la cabeza. Vamos a tomar el pelo a esos pasmados. Tengo materiales. Creo que a este lugar le vendría bien un poco más... Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel tres. Aumenta la munición. Tengo materiales para el pelotón. Bien. ¡Ja! Pardillo. Enviando un señuelo. Oye, ¿cómo sé que el señuelo no soy yo? ¿Puede que haya algo bueno por aquí? Aquí hay una mochila. Nivel dos. Inocentes, inocentes. Aquí hay una mejora de armas Un alimentador cinético Enviando otro yo Pero qué guapo que es Enviando otro yo Pero qué guapo que es Necesito un cerrojo para escopeta Inocentes, inocentes Aquí hay un cargador de energía ampliado Para los más ambiciosos Nivel 4 Vamos a engañar a estos pardillos Enviando señuelo Ronda 2 Empieza la cuenta atrás del anillo El siguiente anillo está lejos Toca sudar Campeón eliminado Se ha lanzado un duplicador Se acerca un duplicador, colegas Contacto con el enemigo aquí Vamos a engañar a estos pardillos Enviando señuelo Inocentes, inocentes Haciéndolo salir con un señuelo Blanco detectado Creo que a este lugar le vendría bien un poco más Están disparando Recuerdos para evasión desplegados Lanzando electroestrella Usando un kit fénix Allí hay un enemigo El anillo está cerca Un minuto más Los enemigos me están disparando Un momento Necesito usar un kit fénix Alcanzada Me han visto Moviéndome Pardillo Me disparan amigos Recargando mis escudos Avanzando Me han visto Granada Tened cuidado Un segundo Recargando escudos Enviando mi señuelo Malas noticias Me han derribado Recargando No estamos Tengo enemigos justo aquí Delante de mí Te engañé Me están dando Lanzando electroestrella Me han derribado Necesito un médico Mediós Mirar Vamos Vamos el enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cura rápido, pega rápido, gala rápido! Soy el líder de salto. No sé a quién le extraña. ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! No ha marcado mi siguiente ubicación. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Han caído un enemigo a mirar! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres volar, colega? Pues volemos. Una partida al día para tener alegría. Es broma, yo siempre tengo alegría. La verdadera maestría no se puede programar. Aquí tenéis a vuestro campeón. Siempre les doy el pésame a vuestras familias. ¿Creéis que soy blanda por eso? Lo vais a pasar mal. Soy el líder de salto. No sé a quién le extraña. ¡Hemos detectado en la lejanía! ¡Gracias! 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 No permito errores en mi unidad. ¡Despachemos esto! ¡Excelente! ¡Es hora de destruir más rivales! ¡No os quieres ser más rara a cualquiera que se interpone en mi camino! Este es vuestro campeón. Eh, soy la líder de Salta. Preparaos. Todo guerrero inteligente aterrizaría allí. ¡Moveos! ¡Démosle su merecido! Ha caído un enemigo a mi lado. Será el último error. ¡Atención! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre y no somos nosotros! ¡Perfecto! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre y no somos nosotros! ¡Primera sangre y no somos nosotros! Yo he derribado un objetivo. Las habilidades se están neutralizadas. El enemigo tiene suerte. ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Suscríbete! 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 Este es vuestro campeón. Enemigo, en esa ubicación. ¡El objetivo está aquí! Blanco detectado. ¡Moveos! ¡Démosle su merecido! Nos vemos. Investiguemos esta área. Allí hay un enemigo. Vayamos por aquí. Un dron médico, por si lo necesitáis. Ronda 1. Empieza la cuenta. Ya estamos en el siguiente anillo. Ahora Peony toca esperar. Primera sangre. Suerte que no somos nosotros. El campeón ha demostrado ser indigno de tal título. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 3. Anillo de movimiento. Perfecto. Estamos todos en el anillo. He batido un golpe de cara. Aquí hay un evo. Nivel 2. Desplegando un dron médico. Se ha lanzado un par de supervivencia. Llega un par de supervivencia. Suelen traer oportunidades. Aquí hay una mejora de arma. Cargador potenciado. Eso me vendría bien. He encontrado suministros extra. No importa. Mío. Atentos. Estoy solicitando un pack de Lifeline. Dron médico, por si lo necesitáis. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 2. Mío. Olvídalo. Enemigo a lo lejos. Queda la mitad de los pelotones. Enemigo avistado. Nos vemos aquí. Enemigo avistado. Vayamos por aquí. Allí hay una amenaza. Lanzando termita. Se ha reclamado una nueva batalla. Practicando. Le he reventado el escudo a un enemigo. Amenaza. Está aquí mismo. Olvídalo. Almirad al enemigo. Estoy de acuerdo. El enemigo avistado. Todo el enemigo. ¡Vamos! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Disparando! Aquí tenéis vuestro regalo de cumpleaños. Busquemos una posición ahí. ¡Avanzando! 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 Busquemos una posición ahí. ¡Se disparan! ¡Están disparando! ¡Recargando escudos! Solo estoy recargando mis escudos. ¡Vamos! ¡Avanzando! ¡Rentón disparando! ¡Soltando! ¡Lanzando! ¡Lanzando! ¡Soltando! ¡Eleto! ¡Lanzando! ¡Ah! ¡Soltando! ¡Vamos! ¡Rejo! Enemigo lejos. Que no se os escape. Recargando escudos. Tomad humo. Allí veo una torre de sal. Está desplegando humo. Vamos, subido. Los escudos están agotados. Recargando. Amenaza avistada. Cancela eso. Me dispara. Estiremos esta área. Recibiendo daños. Avanzado. Me ha visto. Amenaza avistada. ¡Avenazado! Recargando. Eliminamos a todo el pelotón. ¡Vamos muy bien! Disparando. Tomad humo. Otra vez. Artillería sobre el blanco. Disparando. Aprender. Recargando. Disparando. Reagrupémonos aquí. Acá está la realidad. Recargando escudos. Recargando. Recargando. Recargando el escudo a un enemigo. Recargando. He derribado un objetivo. No estoy bien. Necesito usar un kit fénix. Arzando. Usando un kit fénix. Tenemos diez segundos. Moveos con cabeza. El anillo se acerca. Cambio de posición. Ahora. Granada de fragmentación lanzada. No, no terminamos. Bañamos por ahí. ¡Miradme! Estamos supermoviéndome. Reparaos para el par de... Me están dando. Le he roto el escudo a un enemigo. Me están disparando. Me están disparando. Hora de vincularte. Desplegando un insomnio. Recargando. Recargando escudos. Aquí hay un nuevo escudo. Nivel tres. Un segundo. Recargando escudos. Me están dando. Empieza la cuenta atrás del anillo. Humo lanzado. Materiales obtenidos. Nos vemos aquí. Lanzando un duplicador. Está llegando un duplicador. Aquí hay un Krabber. Practicando tiro. Más enemigos. Intentan acorralarnos. Desplegando. Atención. Me están disparando. Recargando. Me disparan. Me han visto. Moviéndome. Brecha de fase preparada. Me están disparando. Reparando daños. Recargando mis escudos. Los escudos. Desplegando un dron médico. Solo estoy recargando mis escudos. Vayamos por aquí. Vayamos por aquí. Aquí hay munición ligera. Investiguemos esta área. Aquí hay un Flatline. Me rompo un escudo enemigo. Disparando. Llega un pack de supervivencia. A la zona de aterrizaje. Allí hay un blanco. Exploremos por aquí. He mandado mis líneas de ubicación. Suministros extras aquí. Enemigo. A lo lejos. A la puerta atrás del anillo. Estamos dentro del siguiente anillo. Posicionamiento superior. ¡Sí! 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 Bienvenida por vuestro regalo de cumpleaños 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 Ronda 5. Empieza la cuenta atrás del anillo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buena suerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 D- Gracias. 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 Recargando. Recargando. Buen trabajo. Arriba. Recargando. Buen trabajo. Arriba. Recargando mis escudos. Recargando mis escudos. Es momento de retirarnos. No. 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 Recargando. Recargando. Atención. Atención. ¡Suscríbete al canal! He partido un escudo en él. He detectado un objetivo lejos. Muerte confirmada. Recargando. Recargando escudos. Recargando mis escudos. Me han visto. Me disparan. Un minuto. El año... Practicando. Me están dando. Recargando. Atentos. Artillería en camino. Desplegando. 45 segundos. Cuidado. Cubrísme las espancas. Recargando escudos. Recargando escudos. Le he roto el escudo a un enemigo. ¿Te han visto? Moviéndome. Sois los campeones de Apex. Recargando escudos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!